Buenos días a todos, gracias por estar acá en nuestro nuevo seminario, que hoy estará a cargo de la doctora Erika Kiernan, que nos acompaña de aquí del Departamento de Física de la UNAM. Bueno, antes de entrar en materia de hacer la presentación, propiamente quiero recordarles las medidas de seguridad. En caso de una emergencia, sabemos que la doctora Ponte con dos puertas a cada lado, entonces la idea es que hagamos una evacuación eficiente y con calma, saliendo por la puerta más cercana. Las primeras personas que lleguen a la puerta, por favor asegúrense de que ambas las puertas queden completamente abiertas para que la evacuación sea mucho más rápida. Bueno, entonces, como les decía, hoy nos va a hablar la doctora Erika Kiernan, quien hizo, bueno, un poco para contextualizarlos con su historia académica, ella estudió, pues hizo casi toda su formación académica en la Universidad de Arizona, hizo su licenciatura en Psicología, terminó en 2002, y luego de esto hizo una maestría y un doctorado en fisiología. Desde que terminó su doctorado en 2010, ha estado vinculada con varias instituciones, como investigadora y profesora, entonces inicialmente, después de su doctorado, hizo un postdoc ahí mismo en Arizona State University, en donde estuvo trabajando como investigadora postdoctora de mi, el departamento de matemáticas, bueno, es Matemática, Computational, Margin Science Center, luego estuvo como profesor adjunta en la Universidad de Puerto Rico, en Callevi, en el Instituto de Investigación Interdisciplinaria, esto fue desde 2011 al 2012, luego estuvo en el Instituto Tecnológico Monterrey, de estudios superiores, como profesor adjunta también, y luego estuvo en el Instituto Nacional de Salud Pública, haciendo investigación en ciencias médicas, y antes de llegar a la UNAM, su último postdoc fue en el Wilfrid Lawyer University, en Computational University, en el departamento de Psicología, y bueno, está con nosotros en la UNAM desde el 2015, vinculada, como les comentaba, en el departamento de Física de la Facultad de Ciencias, y bueno, su investigación es principalmente en Física Biomédica, en aspectos de Fisiología, que hoy seguramente nos va a hablar con un poco más detalle sobre sus proyectos, y cuenta con mucha experiencia docente, ha impartido cursos tanto de licenciatura como de posgrado, y cuenta con numerosas publicaciones, muchas de ellas enfocadas también en la comunicación y la defensa de la ciencia, especialmente en temas relacionados con acceso abierto y acceso de más de la ciencia. Y por último quería agradecer a ella, ya que de nuevo ella estuvo con nosotros recientemente en el pasado en el simposio de estudiantes, ella por quien partió en la conferencia magistral, y pues esta invitación de hecho fue como aceptó con muy poco tiempo de antelación, entonces agradecemos ese gesto y ese apoyo y su participación en el simposio. Entonces, para si más preámbulo, te volvimos a volver a ir a Peri. Gracias. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí. Pues muchas gracias por la invitación, escucharon ya mi trayectoria rara académica, pero me estoy muy contenta porque creo que después de varios cambios estoy en el lugar correcto donde puedo integrar todo lo que he aprendido sobre la parte experimental de la ciencia y ahora la parte teórica, ¿no? Entonces lo que les voy a presentar hoy es un proyecto que hicimos en colaboración con un investigador de la Facultad de Ciencias del Departamento de Matemáticas, Marco Herrera Valdés, y un investigador de Canadá, de Wilfred Doria, que es Diano Maroni. Él estudia el envejecimiento y en un momento vino, me acercó y me dijo, es que hay muchas cosas que no entendemos sobre el proceso de envejecimiento y específicamente cómo es que cambia la biofísica de las células en el cerebro durante ese proceso. Y entonces lo que pretendemos hacer con ese proyecto es incorporar los datos que sí tenemos sobre el proceso de envejecimiento en un parte del cerebro que se llama el hipocampo, que está participando en memoria y aprendizaje, y simular algunas cosas que serían muy difíciles hacer solo con unos experimentos. Entonces la idea es integrar esas dos perspectivas, lo experimental y lo teórico, para entender mejor ese proceso fisiológico. Entonces, quería empezar con esa imagen porque creo que da una idea de lo que pensamos sobre el envejecimiento, lo que nos da mucho miedo sobre ese proceso, es algo que ocurre en todos nosotros en un momento, pero lo asociamos con una pérdida de habilidades, de memoria, de independencia, y eso es algo que todos vamos a enfrentar en un momento. Los grados son diferentes en cada persona, dependiendo de factores genéticas, de experiencia, pero sí es un proceso fisiológico que hay que entender, especialmente si queremos después entender algunas enfermedades clínicas como el Alzheimer, en el Alzheimer algo ocurre más allá que en envejecimiento normal, pero si queremos entender esa condición, primero hay que entender el proceso normal, para ver en dónde va mal. Entonces esa es la idea con esos estudios. Tenemos varias preguntas abiertas sobre el proceso de envejecimiento, qué representa ese envejecimiento neurofisiológico normal, y qué son las diversas etapas, porque no es de una noche a otra, no es un proceso a lo largo de años que hay que entender. En específico, lo que me interesa es cómo cambian las propiedades biofísicas de las células, y en particular la actividad eléctrica. Sabemos que las neuronas comunican a través de señales eléctricas, que se llaman potenciales de acción, entonces si vamos a entender ya ese proceso, cómo es que ocurren déficits en aprendizaje, en memoria, hay que entender qué está pasando a nivel celular, primero. En específico, cómo es que responde la célula, las neuronas, a señales que vienen de otras células dentro del mismo circuito, dentro de una red que está participando de información de una memoria, por ejemplo. Entonces, como les mencioné, esta información no solo es importante para entender el proceso biofísico o neurofisiológico del envejecimiento, pero también para entender eventualmente, la esperanza es entender el proceso, en dónde va mal y cómo genera varias condiciones clínicas como el Alzheimer's, o el Parkinson's. Entonces, yo voy a enfocarme en un área del cerebro que se llama el hipocampo, aquí vemos el hipocampo, aquí en rojo, es un área dentro del lóbulo temporal del cerebro y participa en varias funciones, principalmente navegación espacial, si estamos aprendiendo cómo navegar una ruta, por cómo salir de un laberinto, está participando el hipocampo. Hay células ahí que desparan cuando pasamos por varios lugares. También está participando el aprendizaje y formación de memoria. Bueno, sabemos eso, por primera vez vimos los efectos en los 50's más o menos, cuando en un paciente que tenía epilepsia, que normalmente tiene un enfoque allí en el hipocampo, sacaron su hipocampo y vieron que después de esa cirugía no se pueden generar nuevas memorias. Entonces, sabemos que este área está participando en la formación, no necesariamente es el lugar donde ya viven las memorias del largo plazo, pero sí está participando en esa formación inicial de memoria. Han estudiado, principalmente en ratas, el papel del hipocampo y qué ocurre en el hipocampo durante el envejecimiento. Entonces, ratas viejas muestran varios déficits de aprendizaje y específicamente en tareas espaciales. Si quiero que aprendan a navegar un laberinto para llegar a una recompensa, los ratas viejas tienen un problema con aprender ese tipo de tarea. Y ese depende del hipocampo. También los humanos en edad avanzada han mostrado algunos déficits similares en aprendizaje espacial, en navegar una ruta, en aprender una ruta nueva. Hay varios procesos a nivel celular que podría ser un sustrato, un base de memoria, de la formación de memoria. Uno se llama potenciación sináptica a largo plazo, LTP en inglés. Y la inducción y mantenimiento de ese proceso ha sido mostrado eficiente en ratas viejas. Entonces, tienen problemas con potenciar una respuesta y mantener esa potenciación por un tiempo, por horas o hasta días. También una forma de plasticidad sináptica corto, la potenciación, la refacilitación de la frecuencia es una respuesta a la estimulación. También es deficiente en animales viejas. Entonces, todas esas alteraciones en plasticidad y aprendizaje están correlacionadas con algunos cambios a nivel celular. Recuerden que todas esas fenómenos están relacionadas con redes de neuronas, células en el cerebro, y hemos visto ya cambios en su excitabilidad. Eso quiere decir que cuando la estimulamos no responde de la misma manera que las células jóvenes. Entonces, algunos ejemplos. Aquí tenemos unas células en el hipocampo. Se llaman células piramidales por su morfología. Y son células principales del área del hipocampo. Lo que estamos haciendo en este experimento es registrar de la célula, inyectamos una corriente, pulso cuadrado, y vemos la respuesta de la neurona. En este ejemplo, en una rata joven y una más vieja. Entonces, lo que estamos viendo es un fenómeno en la rata joven que se llama adaptación. La célula empieza a generar pulsos eléctricos, se llama potenciales de acción, y a lo largo del estímulo va disparando con menos frecuencia hasta que se deja disparar aquí, aunque sigue ahí el estímulo. En la rata vieja lo que vemos es una adaptación mucho más fuerte. La célula empieza a disparar, pero en poco tiempo la frecuencia disminuye y dispara menos durante el estímulo. Este es un cambio en excitabilidad de la célula vieja. Vemos otro ejemplo aquí, este es en conejo, aquí en célula joven, aquí estamos inyectando el pulso cuadrado, la corriente, y aquí empieza a disparar con una alta frecuencia, disminuye la frecuencia, pero sigue disparando durante el pulso, ¿sí? Pero en la célula de un animal viejo, así vemos que hay menos disparos en el inicio y ya una adaptación mucho más fuerte, ¿sí? Menos excitable las células en los animales viejos. Otro ejemplo de los cambios que vemos a nivel celular, hay un fenómeno en esas células que se llama post-hyperpolarización, eso quiere decir que el potencial de membrana va para abajo y la célula se queda abajo, o sea, es más difícil que dispara durante ese periodo aquí, y eso lo generamos estimulando otra vez con una inyección de corriente a la célula, dispara a la célula, y después genera esa hiperpolarización y mantiene bajo el potencial de membrana por segundos. Durante ese periodo es mucho más difícil que un estímulo que genera otro potencial de acción. Entonces ese puede regular la exitibilidad de la célula. Ya aquí tenemos uno que es medio, o sea, duración medio sería hasta 100 milisegundos, 200 milisegundos, y uno que es más lento, que sería hasta varios segundos. Entonces lo que vemos es que, otra vez, en rata, creo que los dos ejemplos son en rata, aquí vemos que esta hiperpolarización es más grande en las células viejas. Entonces, ¿qué quiere decir con respecto a su respuesta? Si inyectamos un estímulo a las dos células durante ese periodo, sería más difícil que esa célula dispara de nuevo, disminuye su excitabilidad. Ese es otro cambio que vemos con envejecimiento. Ese cambio está relacionado con algunos déficits de aprendizaje. Entonces aquí vemos un ejemplo en que estamos estimulando la célula, generamos después esa hiperpolarización, ¿no? Y aquí estamos entrenando el animal. ¿Han escuchado de los experimentos de Pablo? Con la comida y el timbre, ¿sí? Es algo similar. Vamos a presentar un estímulo que predice otro estímulo, ¿no? Una recompensa. Entonces, lo que pasa es que con los animales que aprenden bien, disminuye ese potencial, esa hiperpolarización, y son más excitables. Entonces, ese es el caso en que no había ningún entrenamiento, y ese fue el caso en que hicieron el entrenamiento y aprendieron bien. Entonces, aquí vemos que la célula no dispara mucho durante el estímulo. Cuando disminuye esa hiperpolarización, es más fácil que la célula dispara después. Y esa es una indicación, es algo que ocurre después del aprendizaje. En medio lo que tenemos es un ejemplo de una rata que no aprendió, que tuvo un problema en aprender esa tarea. Entonces, no disminuye ese potencial, y sigue siendo como no recibió entrenamiento. Entonces, ese cambio a nivel celular, en su exitibilidad, vemos reflejado también en su capacidad de aprender una tarea. Otro cambio que vemos a lo largo del desarrollo, específicamente en ratas, esas son varias edades, después de nacer, día 8, 18, 25 días después de nacer, y estamos otra vez inyectando una pequeña corriente, y viendo la respuesta de la célula. Lo que vemos es que cuando son muy, ya están muy jóvenes, los animales, disparan, pero no en ráfagas, son disparos únicos. A cierta edad, empieza a disparar en lo que se llaman ráfagas, varios potenciales de acción como clúster, todos juntos con una frecuencia muy alta, y un intervalo muy chiquito. Entonces, vemos aquí una ráfaga, aquí otro, aquí otro, y aquí otro. ¿Qué ocurre a nivel, a día 25? Deseparece otra vez las ráfagas. Entonces, hay cambios a lo largo del desarrollo, con la edad, con respecto a su respuesta, si disparan ráfagas o no. Lo que no sabemos todavía es qué ocurre con el envejecimiento. Hasta que yo sepa, nadie ha estudiado el bursting, las ráfagas, en células viejas. Pero sí sabemos que cambia con la edad, entonces, ahí posiblemente cambia también con el envejecimiento. Entonces, si quieren más información, el año pasado, de hecho, publicamos un artículo de revisión, en que intentamos consolidar toda la literatura, porque es inmenso la literatura sobre el hipocampo, pero intentamos mostrar que hay mucha variabilidad en la actividad eléctrica de esas células en el hipocampo, y que esa actividad varía con el desarrollo, experiencia, como el entrenamiento, aprendizaje, y el envejecimiento. Entonces, si quieren más información sobre las varias formas en que está cambiando la actividad de esas células, pueden checar aquí ese artículo. Si quieren, les mando después el PDF. Entonces, esos son los binómenos que quiero estudiar. Quiero estudiar a nivel celular cómo va cambiando excitabilidad, y cómo afecta después actividad de los circuitos. Y cómo posiblemente sería relacionado con memoria, aprendizaje. Entonces, voy a usar en ese caso un modelo. ¿Y por qué un modelo? ¿Por qué no voy a hacer eso por experimento? Hay varias razones. Primero, hay muchos factores neurofisiológicos que van cambiando durante el proceso de envejecimiento, y sería muy difícil separar experimentalmente cada uno de esos factores. En particular, lo que me interesa es el flujo de iones, en un momento vamos a hablar más de eso, y las genes que están codificando las proteínas que dejan pasar los iones, de un lado a la membrana a otro. Entonces, quiero saber cómo cambia la expresión de esas proteínas durante el envejecimiento, durante varias etapas del envejecimiento, pero eso también es difícil medir y controlar en un experimento. Tenemos varias toxinas, varias drogas, que puede aislar varias corrientes, pero no siempre es tan limpio esa técnica, porque pensamos que estamos afectando solamente una protina, y realmente estamos afectando dos, tres protinas. Hay también herramientas genéticas, pero hay problemas con eso porque siempre tenemos compensación en el sistema nervioso. Entonces, cambiamos la expresión de un gen y sube la expresión de otro, y no sabemos si el efecto fue por afectar la expresión del primer gen o por la compensación. Entonces, en un modelo puedo controlar varios de esos factores y cambiar sistemáticamente los valores de los parámetros y estudiar poco a poco el efecto de cada parámetro de interés. Obviamente lo voy a hacer con interacción, con los datos, porque tengo que incorporar datos para estar seguro que mi modelo es fiel, que representa realmente la célula que estoy estudiando, pero la idea es que voy a controlar poco a poco cada uno de los factores que quiero estudiar. Algo importante, en cada modelo matemático que hacemos, hay que hacer concesiones, hay que hacer un balance entre ser un modelo muy realista y la carga computacional. Si hago un modelo muy realista, la carga computacional sería demasiado, y si quieres simular un circuito, una red después, no va a ser posible. O voy a necesitar un supercomputador para hacerlo. Pero si, por el otro lado, si mi modelo es demasiado sencillo, o no fisiológico, no biofísico, tal vez no voy a poder hacer conexiones, no voy a entender mecanismos. Entonces siempre es un balance entre esos dos factores. Hay varios tipos de modelos, o sea, en neuronas, pero también en hipocampo. Estas son las células piramidales, aquí tienen la soma, el cuerpo celular, y unas dendritas, axón. Entonces algunos modelos compartimentales han intentado modelar las distintas partes de la célula, ¿no? Poner uno que representa las dendritas, poner otro que representa el cuerpo celular. Si es realista, si captura la morfología de la célula, el problema es, computacionalmente, es muy costoso, y si quiero después generar una red en que estoy conectando células, no voy a poder, al menos que tengo ya, como le digo, un supercomputador, algo, con más poder computacional, ¿sí? Por el otro lado, el otro extremo, hay modelos que se llaman integrar y disparar, o integral y en fire, en inglés, muy baratos computacionalmente, si quiera generar una red, fácil, el problema es que no son biofísicos, ni fisiológicos. Entonces no voy a hacer ya predicciones, porque no me hablan las ecuaciones de la fisiología, de la biofísica. Modelos basados en conductancia, ¿cuántos han escuchado del modelo de Hodgkin-Hussie? ¿Algunos? De no hay premio Nobel, no me acuerdo qué año, era trabajo de los 50's, y que por primera vez entendieron base iónico, de los señales eléctricas en células, se llama basado en conductancia, porque lo que estamos imaginando es que la membrana es como un circuito, y membrana, como separando cargas, es como un capacitor, los canales como resistores, y la corriente a través de los canales, como una conductancia. Sí funciona muy bien, sí tiene su base en los datos, pero sí tiene algunas deficiencias. Entonces lo que hacemos nosotros fue derivar un nuevo modelo, a través de ideas de drift diffusion, de electrodifusión, o derivar difusión, y una nueva formulación que es termodinámica, basado en energía libre de Gibbs, ese modelo es biofísico, pero también puede ser minimal, con un poco número de ecuaciones, la carga computacional no tan pesada, entonces aquí lo que estoy argumentando es que eso sería lo mejor, mejor balance entre la parte realista, tener un modelo realista, y ya tener un modelo que no es tan costoso computacionalmente. Entonces, lo que para mí es importante con ese modelo es describir bien el movimiento de iones, la actividad eléctrica en esas células se basa en el movimiento de iones, iones son como sodio, potasio, calcio, van cruzando la membrana, cada uno tiene carga, y cuando hay movimiento de cargas, tenemos una corriente, que puede cambiar el potencial de membrana de nuestra célula. Y si se abren esas canales, de cierta forma podemos generar esos cambios rápidos en potencial de membrana, potenciales de acción. La idea es que aquí en la membrana tenemos esas proteínas transmembranales, abre el poro, y deja los iones pasar por electrodifusión. Entonces, eso quiere decir que si está más concentrado mi ión de este lado, va para adentro, ¿no? Si está más concentrado de este lado, va para afuera. Hay un efecto, una fuerza de empuje por la concentración, pero también por el campo eléctrico, porque tiene carga. Entonces, por eso es electrodifusión. Mi modelo tiene que capturar esa idea, ese movimiento de iones. Las membranas expresan una variedad de canales, entonces hay que escoger cuáles canales voy a incorporar en mi modelo. Son selectivos, entonces un canal deja pasar principalmente sólido, otro canal deja pasar principalmente potasio, y tiene ya propiedades biofísicas distintas que hay que incorporar en el modelo. Como les mencioné, es difícil a veces aislar el papel de cada uno, por eso lo vamos a modelar y vamos a cambiar el número de canales en el modelo para ver el efecto en la actividad eléctrica de la célula. Entonces, así, este modelo, su formulación me permite cambiar no solamente las propiedades biofísicas de los canales, pero también su número, su densidad en la membrana para ver el efecto. Entonces, ¿cuáles canales tenemos en las células? Aquí es un ejemplo de una corriente de sodio, la corriente es hacia adentro, entonces cargas positivas entrando a la célula va a depolarizar mi célula. Entonces, aquí vemos la corriente hacia adentro, se activa con cambio de potencial de membrana, activación muy rápida y inactivación, quiere decir que tengo mi estímulo todavía activo, pero se paga la corriente. Entonces, esa es una de las corrientes y sus propiedades biofísicas que tengo que simular con mi modelo. Otro ejemplo, canal de potasio, en este caso la corriente es hacia afuera por su gradiente electroquímico, entonces cargas positivas saliendo de la célula, ¿qué va a hacer a mi célula? Y por polarizar, empujar para abajo. Entonces, mi corriente de sodio empuja para arriba, mi corriente de potasio empuja para abajo. Las corrientes de potasio funcionan como frenos en el sistema, controlando excitabilidad. También se activa con cambio de potencial de membrana. Potencial de activación media nos dice cómo es su dependencia al brutal. No hay de activación, como vemos aquí es corriente persistente, se mantiene abierta el canal durante todo el estímulo. Otro ejemplo, canales de calcio. Y esos van a ser importantes para el envejecimiento. Otra vez tenemos corriente hacia adentro, cargas positivas entrando. Se activa también con cambio de potencial de membrana, ese potencial de activación media más 3, más o menos, esa es una variante genética. En este caso se llama tipo L, long lasting en inglés persistente la corriente. Aunque hay pequeña inactivación, se mantiene abierta en los canales durante todo el estímulo. ¿Y qué estamos viendo? En adultos, la corriente es más chiquita que en animales viejos. Entonces, eso es algo que voy a cambiar en el modelo. La cantidad de canales de calcio para simular algún aspecto de envejecimiento en mis células. Y finalmente, canales de potasio que dependen de calcio. Esos son también importantes como frenos. Entra mucho calcio, activa los canales de potasio, empuja la célula para abajo y controla la excitabilidad de la célula. Entonces, esos cambian, activan solamente con cambio de intracelular de calcio, no con montar. Es una corriente que tiene. Entonces, la idea es que tengo que incorporar toda esa información a mi modelo. Aquí es la primera ecuación. El modelo son tres ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, aquí sabemos de la ley de Korka, no sé si han escuchado de esa ley, que la suma de corriente capacitativa, que es alrededor de la membrana, tiene y la suma con la corriente a través de la membrana. La corriente que se mueve así y la corriente que cruza, la suma de esas dos tiene que ser cero. Entonces, es lo que tengo representado aquí. Mi tasa de cambio de potencial de membrana de B, de T, con respecto al tiempo, ¿no? La capacitancia membrana que está relacionada con el tamaño de la célula. La corriente total a través de la membrana, la suma de esas dos igual a cero. Entonces, si quiero ordenar esa ecuación para solucionar aquí, la tasa de cambio, voy a tener de B de T igual a todos los componentes que suman la corriente de la membrana. Entonces, aquí son los componentes. Aquí la corriente total a través de la membrana sería lo que les mencioné, ¿no? Lo de sodio, calcio, potasio que depende de voltaje, potasio que depende de calcio y una bomba que nos ayuda a mantener las concentraciones, los gradientes de concentración. Saca lociones o mete lociones para mantener las concentraciones. Entonces, esa es mi ecuación para el cambio en el potencial de membrana. O sea, aquí, corriente de sodio, calcio, tipo L, persistente, este se llama denate rectifier, ese es el potasio persistente, corriente de potasio que depende de calcio y finalmente la bomba. Entonces, esos son todos los canales en la membrana que voy a simular. la expresión para cada corriente se ve así. Entonces, por un ión X, sodio, potasio, calcio, voy a derivar esa expresión a través de una ecuación que se llama la ecuación de Nernst-Planck. Esa ecuación me dice cómo se mueven los iones según su gradiente de concentración y según el campo eléctrico, que son los dos factores que van afectando el movimiento de una especie con carga. Entonces, tengo varios factores aquí. La corriente igual a una amplitud máxima, probabilidad de apertura, que en varios canales dependen del voltaje, y algo que se llama la fuerza de empuje electroquímico. Entonces, aquí tenemos información sobre temperatura constante, aquí, valencia del ión y la diferencia entre el voltaje en la célula y potencial de equilibrio del ión. Entonces, para cada ión voy a tener una expresión que se ve así, para sodio, potasio, etc. En el caso del sodio, voy a simplificar mi modelo y asumir que es tan rápida la apertura que está en estado de estado cuando empezamos la simulación. Y eso me mata un variable, o sea, eso me simplifica el modelo. Con la bomba, la probabilidad de apertura no depende del voltaje. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es matar ese B, ¿no? Pero cada expresión, la parte de eso es igual para cada ión. Entonces, para mí la parte importante es la amplitud máxima de la corriente porque hay varios factores, el número de canales, temperatura absoluta, propiedades del poro del canal, la protina y concentraciones adentro o afuera del guión, del sodio, potasio, calcio. ¿Cuál de esos factores no van a cambiar en un experimento? ¿Saben? Voy a asumir que las propiedades del canal no van cambiando, ¿no? porque es una protina, tiene ciertas propiedades. También voy a fijar temperatura para cada experimento y mis concentraciones de iones no van a cambiar mucho. Entonces, si cambio esa amplitud, efectivamente, ¿qué es lo que estoy cambiando? Número de canales, ¿no? Es un proxy, indica que esta amplitud representa un cambio en la expresión de esos canales diómicros. Entonces, variando esa amplitud en mi modelo, puedo simular un cambio en la expresión de esas propiedades. ¿Tiene sentido? Ok. Tengo una ecuación para voltaje, otra ecuación para la activación de canales de potasio, porque eso es lo que va a actuar con un freno en mi sistema, controlando la excitabilidad. Entonces, aquí tengo una ecuación que es la tasa de cambio y la probabilidad de apertura de esas canales de potasio, que así es la expresión es el estado estable menos probabilidad de apertura en tiempo T dividido por un constante de tiempo. Tan rápido está activando mi canal. Por los que interesa ver más sobre la ecuación, es una diferencia aquí de exponenciales. Entonces, aquí tenemos varias propiedades de los canales como media de activación. Aquí voy a insertar datos que tienen que ver con las propiedades biofísicas de los canales de potasio. Y eso los voy a extraer de la literatura, de los registros. y finalmente mi última ecuación para, mi última ecuación diferencial sería un tasa de cambio en la concentración de calcio intracelular. Porque el calcio me ayuda a hacer varias cosas como disparar ráfagas o tener adaptación que vimos en los registros. Entonces, voy monitoreando la concentración de calcio dentro de la célula. Tengo una tasa de eliminación. Todas nuestras células tienen factores para controlar la concentración intracelular de calcio porque puede ser tóxico para la célula. El mínimo de concentración menos la concentración actual un factor de conversión entre corriente de concentración y finalmente aquí la corriente. Entonces, son mis tres ecuaciones diferenciales. Voltaje, activación de los canales de potasio y concentración intracelular de calcio. Con esas tres ecuaciones voy a simular mis células de hipocampo. Entonces, lo que voy a hacer primero es intentar reproducir lo que tenemos en los datos sobre el envejecimiento. Ya vimos esa imagen de la adaptación. Entonces, mi modelo tiene que ser capaz de disparar y tener adaptación. Entonces, lo que decimos aquí es ajustar los parámetros según los datos, o sea, según las propiedades biofísicas de los canales que salen de los registros. Y entonces, la ajustamos y después lo único factor que voy a cambiar es mi expresión de los canales de calcio. Ya vimos que la corriente de calcio es más grande en células viejas. Voy a aumentar ese N, mi número de canales de calcio. Aquí es el único factor que es diferente entre mi célula joven y mi célula vieja. Entonces, vamos a ver si con eso es suficiente para reproducir varias características del medicamento. Entonces, sí, efectivamente, ajustando mi modelo, voy a inyectar mi corriente, puedo simular ya la frecuencia de disparo y la adaptación en una célula joven, aumentando el número de canales de calcio, vemos que dispara menos en el inicio, igual que el registro, el experimento, y tiene la adaptación más fuerte. Entonces, solo con un pequeño cambio en el número de canales de calcio en mi modelo, es capaz de reproducir un fenómeno del envejecimiento. Vamos a hacer un zoom en este parte que está corriendo. Entonces, aquí tenemos en negro la célula joven, roja la célula vieja. ¿Qué es lo que ocurre cuando inyectamos corriente? ¿Quién dispara primero? El rojo, ¿no? La célula vieja. Dispara primero, pero parece lo que pasa es que quema todo el combustible, ¿no? Y ya deja de disparar en un momento, mientras que la célula joven sigue disparando. Entonces, sí tenemos adaptación más fuerte en la célula vieja. ¿Por qué? Aquí tenemos que ha fijado corriente de calcio. Mi corriente de calcio es mucho más grande en mi célula vieja que en mi célula joven. ¿Qué va a hacer esto? Va a ser que dispara primero, pero después va a activar ese pequeño corriente de potasio que depende de calcio. ¿Cómo funcionan las corrientes de potasio? Como un freno, ¿no? Entonces, si va aumentando ese corriente de potasio en la célula vieja porque tenemos más calcio activando ese canal, va a frenar más rápido y eso es lo que va a generar la adaptación más fuerte. ¿Sí? Entonces, la célula dispara primero, pero dispara ya con una corriente de calcio demasiado grande, activa el freno y deja de disparar. O sea, aquí estamos explicando ya el mecanismo de adaptación más fuerte en la célula. Ok. Otro ejemplo, vimos los hiperpolarizaciones, ¿no? Que genera ya, dispara la célula y después genera una hiperpolarización que empuja la célula para abajo y es más grande las células viejas. Entonces, lo que vamos a hacer es simular esto. Ajustando el modelo un poquito, vamos a inyectar un pulso aquí, la célula dispara, después genera un potencial hiperpolarización y sí, efectivamente, en nuestro modelo nada más, aumentando el número de canales de calcio, es más grande la célula vieja que la célula joven. Y sí, el tamaño de la diferencia es igual que en los registros. Igual el problema, una corriente de calcio demasiado grande activa mis canales de contagio que son como frenos y propoderiza la célula de biocasio. Otro ejemplo, vimos que las células a veces durante ciertos periodos de desarrollo disparan ráfagas, vimos eso en el cambio, en el desarrollo. Entonces, ajustando el balance de mis canales, puedo, en lugar de generar potenciales así, potenciales únicos, voy a generar ráfagas. Vamos inyectando corriente. Se llama ráfagas condicionales porque solamente disparo ráfagas durante el pulso, no es un marco paso, no está disparando de manera espontánea. Pero sí voy a inyectar un pulso de 30, 50, 70 o 100 pico amperes, aumentando un poco la corriente, genera ráfagas en las dos células. Otra vez, la negra es la célula joven, roja es la célula vieja. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí, ¿qué vemos? ¿Quién dispara primero? La célula vieja, otra vez, ¿no? Pero igual, quema todo el combustible, en este, a una amplitud mínima, la célula vieja dispara menos potenciales de acción en cada ráfaga, ¿no? Aquí tenemos dos, y aquí cuatro potenciales de acción en cada ráfaga, pero es capaz de disparar más o menos la misma frecuencia que la célula joven. ¿Qué ocurre cuando aumentamos la corriente? Va disfasando, ¿no? La célula vieja va perdiendo. Llega un momento en que dispara menos ráfagas que la célula joven. Y finalmente, la corriente más alta, la célula joven todavía disparando en ráfagas, y la célula vieja nada más en potenciales únicos. Pero tiene la capacidad de disparar en ráfagas. Entonces, aumentando la corriente de estimulación vemos más diferencias entre la célula joven y la célula vieja. Pero la razón es lo mismo, aumentamos el número de canales de calcio en la célula vieja, dispara primero, quema todo el combustible, activa esas canales de potasio que actúan como frenos, y en un momento deja de disparar. Hacemos una vía, aquí. Ese es como un pulso no tan fisiológico, es un pulso cuadrado. Las neuronas casi nunca en su vida real venen un pulso cuadrado, ¿no? Reciben input ya mensajes de otras neuronas. Entonces, la siguiente que decimos fue simular algo como un ruido blanco que parece más como el forzamiento local que experimentan las neuronas, ¿no? Cuando están ahí de tejido. O sea, un estímulo más realista. Entonces, lo que vemos es que sí está disparando en ráfagas, pero otra vez la célula vieja dispara menos que la célula joven y en una frecuencia menos alta. Entonces, también con estimulación más realista vemos una diferencia en la excitabilidad de las dos células. Y eso es algo que estamos entrando en la parte de conexiones del modelo porque hace que sepan no han hecho ese experimento. De ver el forzamiento y ver cómo van disparando las dos células. Comparan. Y finalmente, había un estudio que en las células de Bocampo vienen no solamente ráfagas condicionales pero ráfagas espontáneas con un marco paso. Aunque no hay estímulo, van disparando en ráfagas. Como vemos en el corazón. Entonces, aquí es el experimento. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer ajustando otra vez balance de canales ya fuimos capaces de simular el disparo en ráfagas espontáneas como un marco paso. Y de hecho, estoy tan orgullosa de esa simulación porque casi nunca sale así de bonita que con el mismo número de potenciales, con el mismo cambio de amplitud, con el mismo hiperpolarización, el modelo es capaz de reproducir exactamente ese patrón de ráfagas. ¿Qué es lo que ocurre otra vez si metemos más canales de calcio simulando el envejecimiento? Aquí vemos estos son ráfagas espontáneas, no hay estímulo. Entonces, van disparando las dos células más o menos con la misma frecuencia. Pero, ¿qué es lo que ocurre entre este y este ráfago? Bien dispara inicialmente. La célula vieja, ¿no? Como en todas las otras simulaciones. ¿Qué ocurre a lo largo del tiempo? Va perdiendo. Hay un desfasamiento y ahí, hasta el final, la célula joven está disparando primero. Y es porque otra vez tenemos más canales de calcio activando más canales de potasio como un freno. Genera aquí esa hiperpolarización con el tiempo ya es más difícil que esa célula vieja se recupera en tiempo y entonces va perdiendo porque dispara primero aquí, después dispara aquí después de la célula joven más tarde porque cada vez que empujamos la célula para abajo tarda más en recuperar. Entonces, a lo largo del tiempo va perdiendo. finalmente, con una simulación aquí de igual con los ráfagas pero ahora modelando input sináptica, control sináptica tratando de simular algo más realista que viene de las otras neuronas que estarían conectados con nuestra célula. Podemos cambiar el balance de excitación y división que tenemos en el sistema y ver cómo va modelando. Es otra cosa que no podemos hacer con los experimentos y podemos medir la cantidad de excitación y división menos controlada. Entonces, aquí lo vamos a controlar y ver la respuesta. Entonces, otra vez vemos que la célula vieja dispara menos y de hecho está disparando en una frecuencia que se llama teta que es importante pensamos para la formación de nuevas memorias en las células reales. Lo que vemos con la célula joven sigue disparando bien en frecuencia teta y en un momento la célula vieja disminuye su frecuencia y cae por acuera de la frecuencia teta que puede ser ya cuando estamos en circuito podría tener una relevancia para la formación de memorias. Entonces, todas esas partes con las gráficas son predicciones del modelo que hay que ver cómo lo vamos a poner a prueba en el laboratorio. Pero es algo nuevo. Empezamos con reproducir la actividad de los datos y después hicimos varias informaciones que todavía no han hecho experimentales y hay que ver si nuestras predicciones son ya correctas. Entonces, algunas conclusiones. En general lo que vimos es tenemos una nueva formulación, un modelo que es biofísico, neurofisiológico, pero también computacionalmente no tan costoso, un balance entre los dos factores. Podemos usar ese modelo para investigar los patrones de disparo de neuronas piramidales. También lo hemos hecho en otras neuronas como neuronas motoras. Si tenemos los datos podemos ajustar el modelo para representar varias células. Es un modelo fisiológico y minimal. Balance entre revista y carga computacional más o menos barato. cambiando el balance de los canales iónicos que tenemos en la membrana, en el modelo, es capaz el modelo de generar una diversidad de actividad eléctrica. Disparos únicos con adaptación, ráfagas condicionales, ráfagas espontáneas. El modelo con solo tres ecuaciones es capaz de hacer todo eso. Específicamente cambiando nada más el número de canales de calcio podemos reproducir varios cambios en la actividad eléctrica relacionados con el envejecimiento. Eso es importante porque nos dice que el cambio en los canales de calcio es suficiente para ver esos cambios en la exitibilidad celular que vemos en el envejecimiento. Probablemente en las células reales no es el único factor, pero podemos decir que sí es suficiente para generar varios fenómenos ahí. Podemos hacer algunas predicciones específicamente sobre las respuestas que tienen que ver con disparos en ráfagas y las respuestas a input sináptica de las células jóvenes y células viejas. Vamos a ver si eso coincide con los experimentos en un momento. Trabajo futuro hay que investigar el papel de otros canales y la sensibilidad del modelo. Específicamente yo estaba trabajando con un variante de canal de calcio pero hay otros variantes en el sistema y probablemente no es uno u otro, probablemente es un balance entre los dos. Lo que quiero hacer es meter ya esos canales, de hecho tengo un alumno que está trabajando en eso, meter los dos canales con sus distintas propiedades biofísicas y cambiar su balance y ver cómo cambian la actividad del modelo. Otro, tuvimos ese canal SK que es ese canal de potasio que depende de calcio. Hay otros experimentos que dicen no, este canal no está jugando, es otro que se llama M, también es un acorde de potasio pero no depende de calcio, depende de otros factores. Entonces lo que queremos hacer es ya meter esas dos, igual cambiar su balance y ver la sensibilidad del modelo con respecto a esos dos canales. No metí esa parte pero sí estamos analizando matemáticamente el modelo utilizando sistemas dinámicos y teoría de bifurcaciones, eso nos permite ver todo el espacio de parámetros y ver cómo cambian las transiciones entre reposo y disparo con cambio de ciertos parámetros. Entonces es muy poderoso ese análisis y nos da un panorama más grande que hacer las simulaciones a mano. La idea en un momento es generar una red, un circuito del hipocampo, para eso necesitamos modelar otras células que están en el mismo área. Entonces estamos, otro área está trabajando en simular las células de CA3, es otro subárea dentro del hipocampo, y el giro del talo, que es otro área. Entonces simulando las células distintas de cada área y aseguramos que el modelo esté bien para cada célula y después lo podemos conectar en una red. Y finalmente recibimos algunos donos, la idea es empezar con registros Pachpan, porque nos faltan algunos datos sobre las respuestas de las células en ciertas etapas de edad y el input sináptico. Entonces lo que queremos hacer es ya meter, hacer rebanadas del hipocampo, meter el electrodo, registrar las células durante distintas edades, y ya con esos datos incorporarlos al modelo, mejorar la interacción entre la parte experimental y la parte teórica. Ok, entonces finalmente tengo que agradecer ya financiamiento de ese proyecto los dos agencias de Canadá que dieron fondos a Luciano Marrone, que es el colaborador en ese proyecto, y también de GAPA a través de un proyecto PAPI, hemos trabajado en la parte de modelaje, pero también estamos empezando con el PAPA. Entonces, muchas gracias y preguntas. Tengo tiempo para preguntas, más de 5 minutos, si quieren aprovecharnos. Hola, yo tengo unas preguntas. La primera es que el modelo está basado en ¿en qué hipocampo en CA1? CA1, CA1, sí. Células piramidales de CA1, nada más. Sí, estamos centrando en lo de CA3 y giro dentado, pero, o sea, esos tienen algunas características distintas. comentas que que son las piramidales como cifras únicas de hipocampo hay de todo el cerebro. La otra es desdeña el hecho más importante del edificimiento que es la muerte neuronal. Se mueren las neuronas cuando es una persona de edad adulta por diversos procesos. Es importante porque no considerar y la otra es que va de la mano, el cerebro no solamente son neuronas, de hecho se ha visto que es de gran importancia de los astrocesos en la mayoría. ¿Por qué enseñar esos factores de la muerte neuronal? Sí, en parte porque no estamos todavía a nivel de redes, ¿no? Entonces, la idea es precisamente eso, empezar con construir bien a nivel biofísico el modelo de una célula, después las células, o sea, las otras células del CA3, el girodentado, posiblemente células que no son piramidales y después juntar en un circuito, ¿no? Ya llegando a nivel de la red podemos ver más factores posiblemente como muerte celular, ¿no? Cambiar el porcentaje de varios grupos de células, o sea, la representación de varios grupos de células para simular muerte celular es una opción, pero sí, todavía no hemos llegado a conectar la red todavía, entonces, estamos todavía a nivel de una célula asegurándonos que sí se ve bien la actividad para hacerlo antes de construir el siguiente nivel. Entonces, ya llegando a la red podemos hacer muchas más cosas. La parte de células brías, sí, sería padre investigar el papel de células brías porque no quiero decir que nada más son las normas, ¿no? Sí, yo creo que hay muchas investigaciones que dicen que las células brías están participando en excitabilidad, en, de hecho, en transporte de iones y envejecimiento probablemente. En un momento tenemos que decidir a qué nivel de complicación vamos a llegar con el modelo, ¿no? porque yo digo que meter células brías posiblemente sería muy complicado, no imposible, pero hay que decidir hacia dónde queremos ir, ¿no? Pero eso sería después llegando a nivel de red. ¿Qué sentido tendría modelar una neurona que se está muriendo, no tiene aporte energético suficiente, es el proceso matelocrónico, qué sentido tiene modelar algo tan minimalista, ¿a nivel de una célula? Algo que no entendemos muy bien en las neurociencias y de hecho es difícil entender nada más con experimentos es la interacción entre las propiedades intrínsecas de las células y la actividad de la red, ¿no? Entonces, todavía nos falta esa conexión y esa es donde yo quiero entrar. O sea, sabemos de los registros que cambian las propiedades biofísicas de algunas células que están ahí en el epocampo, lo que no sabemos es qué sería el efecto de esos cambios en la red. Posiblemente hay ciertos mecanismos de compensación que, bueno, no importa si esa cantidad de células tiene ya algunos cambios en sus propiedades, los mecanismos de compensación a nivel de la red, niveles de excitación inhibición, son capaces de compensar o en cierta etapa no son capaces de compensar porque llegamos a una cantidad de células alteradas que es demasiado. Ese es donde quiero meter con los estudios porque eso es lo que siento que no entendemos muy bien, esa interacción entre nivel celular y nivel de sistema. parte de lo más interesante que dijiste es el hecho de que en el modelo las neuronas viejas tienen más canales de calcio. ¿Alguien ha estudiado el número de canales de calcio de ratas jóvenes y ratas viejas? ¿Hay evidencia fisiológica de que cambia el número de canales? Hay evidencia que cambia la amplitud de la corriente, de hecho si regresamos sí sabemos que cambia la amplitud de la corriente aquí. Entonces, este es un experimento en que registraran la amplitud de la corriente en células de adulto joven y células de adulto en edad avanzada. Y vemos que este corriente en algunos registros llega a ser doble de la amplitud de la corriente que vemos en las células jóvenes. Lo que sí sabemos es que registramos a nivel de un canal no cambia la corriente unitaria. Entonces, si no cambia la corriente unitaria pero a nivel de la célula completa hay un aumento en la corriente eso dice que hay un cambio en el número de canales. Creo que en algunos casos se han intentado registrar o investigar con Western o con alguna cuantificación en términos de proteína pero no sé si han estimado el número exacto de los canales. Pero de hecho es algo que podemos hacer con un nuevo modelo porque tenemos una nueva formulación que metemos la corriente unitaria multiplicamos por N y así vamos a poder ajustar la corriente y estimar el número de canales. cambio en el número de canales en el modelo. Pero sí sabemos que no es algo que saque de la... Sí, sí sabemos que aumenta la corriente y no es a nivel de una... de un carácter. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por el seminario yo tengo varias preguntas pero luego las hago las dos veces en una. sinceramente estaba viendo tu plática y lo único que son plantas ¿no? Fueron las pláfagas de calcio que ocurren por ejemplo en la interacción de los risobios con las maíces o que ocurren con la limosa cuando uno la toca o que ocurren pues de manera muy... por el tiempo cuando los órganos están creciendo ¿no? los canales de calcio o estas pláfagas pequeñas dirigen el crecimiento de la hoja para que esté planita porque es difícil desde el punto de vista biofísico hacer un órgano plano ¿no? Entonces pero también lo que usted estaba pensando es que las plantas también aprenden ¿no? Aprender a que los días tienen 24 horas y que si tú haces unos días artificiales de 36 horas pues las plantas lo van memorizando por eso entonces por ejemplo aquí hay una estudiante que estudia que interesa por ejemplo cuando abren las flores ¿no? que son diurnas o nocturnas ¿no? Entonces algunas abren durante el día y algunas abren durante la noche entonces una parte de mi pregunta es ¿qué tan complicado es adaptar estos modelos neurobiológicos a un modelo vegetal en el cual más o menos tenemos algunas variables más o menos conocidos como canales de calcio o la duración del fotoperiodo o la duración de la temperatura ¿qué tan difícil es adaptar este tipo de modelos a otros fenómenos que tienen cierta digamos hay un impulso y espero ser una respuesta ¿no? Claro es una buena pregunta mira esos modelos a nivel celular podemos si tenemos los datos disponibles de qué canales están presentes cómo son sus propiedades biofísicas la duración de las ráfagas o de los potenciales de acción podemos incorporar todos esos datos a ese modelo tal vez quitar algunos canales meter otros y si podemos modelar cualquier célula excitable eso sí entonces no sería tan difícil modelar por ejemplo la generación de señales eléctricas en una planta con ese tipo de modelos nada más tenemos que ver los datos modificar ya los parámetros ahí ajustar los canales y los constantes de tiempo y vamos a poder generar yo digo potenciales de acción que se ve más como una planta celular lo que sería más complicado es meter esa de efectos de luz efectos ya nocturnos esas cosas yo creo que posiblemente hay que pensar bien en cómo modelar los estímulos o pues en plantas tienes compartimentos o sea una parte está haciendo una cosa y otra parte está haciendo otra cosa durante el desarrollo en este caso si quieres modelar esa parte hay que complicar más el modelo y poner ya distintos compartimentos como los vimos con las células piramide poner una parte que representa no sé el flor representa el talio ya representa distintas partes de la salud entonces depende de un tipo de pregunta que quieres contestar pero a nivel de actividad eléctrica si debe ser posible siempre y cuando tenemos los datos para ajustar los canales yo tengo una pregunta y es que bueno me quedó la idea de 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 mucho de tu charla es que el calcio es una de las cosas que está afectando la respuesta de estas células y ocurre por pues el aumento del número de canales de calcio yo quería saber si de pronto hay estudios donde se examinen pues en se examinen situaciones donde todavía no hay envejecimiento como tal digamos alzheimer temprano y si pasan entre el mismo tipo de cosas que se observan en celulares ya ya no bien si y como antes de ver síntomas digamos en etapas ya temprano del envejecimiento o no o sea en situación donde todavía no eres pues no estás tan viejo pero tienes una condición como alzheimer que se llama alzheimer temprano y no sé si se ven patrones similares en células digamos de pacientes con alzheimer temprano con células de pacientes que no tienen alzheimer pero pues que ya están ahí esa es una buena pregunta y no sé si han hecho ese tipo de estudio en humanos es difícil ya registrar las corrientes porque implica un registrado invasivo entonces en humanos tenemos mucho menos datos sobre qué ocurre con sus corrientes sus canales el único momento que sí tenemos chances si estamos implantando electronos como en Parkinson's brain simulation otros experimentos así tenemos el chance de registrar y mientras que estamos implantando neutros pero es muy raro que tenemos chance de registrar corrientes y canales ahí en humanos por eso enfocamos mucho en modelos animales ratas algunos en monos pero también no es tan común entonces si es una buena pregunta no sé pero sí creo que sí hay indicaciones que hay cambios similares pero no sé a qué nivel lo que sí sabemos es que también con otras condiciones como estrés estrés es interesante porque está simulando un poco los efectos de envejecimiento aunque es en animales jóvenes efecto de estrés parece mucho al efecto de envejecimiento tenemos cambios en la expresión de canales de cáncer entonces no solamente envejecimiento pero otros factores como estrés que puede cambiar la expresión el mecanismo no hasta que yo sepa no sabemos el mecanismo y algunos que dicen mira a nivel de la red por ejemplo hay tanta compensación que no importa yo creo que eso es cierto hasta cierta etapa pero si llega a ser alterada en demasiadas células eso es cuando vamos a ver déficit la última pregunta y vamos a ver tengo tres dudas ¿cuántos canales está considerando para hacer este modelo? porque una sola sola tiene al menos 50 tipos de canales ¿cómo? perdón ¿cuántos canales está considerando para hacer este modelo? ¿cuántos tipos de canales? entonces en este caso solo tenemos lo de sodio calcio delay rectifier potasio 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 son cuatro canales y una bomba pero de estos que están mencionando sodio potasio calcio ¿cuáles son? porque existen muchos tipos por ejemplo de calcio hay unos que inactivan y tienen una fisiología o una biológica totalmente diferente dentro de cada uno no estoy simulando un canal de calcio genérico lo bonito del modelo es que puedo decir mira este gen por ejemplo en ratas en hipocampo creo que el gen que están codificando lo del sodio transitorio es NAB 1.1 o 1.2 es el variante mamíferos entonces estoy ya tomando las propiedades biofísicas del 1.1 o 1.2 de los registros del Paxplan y lo estoy metiendo aquí con la corriente de sodio el canal de sodio aquí sabemos que es el tipo N que expresa principalmente en esa área de la célula en el hipocampo entonces aquí estoy solo son dos variantes el CAB 1.2 y 1.2 3 perdón que están expresados en esa célula entonces por eso empecé con 1.2 y ya quiero ver el balance porque esos son los dos variantes que están ahí en el caso de Delayed Rectifier es el KB 2.1 que ya vieron con el variante que está expresado igual estamos tomando los datos de Paxplan de KB 2.1 lo estamos metiendo aquí en este todavía hay debate por el momento estamos utilizando el canal SK hay unos que dice que ese debe ser el K 3.1 que depende de calcio pero todavía hay un debate aquí sobre la identificación de ese canal y hipófalo de sodio y potasio es ya en todas las células y así tenemos características de la bomba pero todos esos datos sacamos del registro de Paxplan todos entonces considera que su modelo es bueno considerando que está tomando solo 10 tipos de canales diferentes de los al menos 50 que tiene una si porque lo que estoy mira siempre en los modelos lo que hay que en el inicio hay que decidir que vamos a incorporar y que no vamos a incorporar lo que hice fue tomar lo básico sabemos que necesitamos uno de sodio transitorio y uno de rectifier para poder generar los potenciales de acciones es el mínimo sabemos que añadiendo lo del calcio me da ráfagas y adaptación del disparo entonces ya de ahí tomando el mínimo empecé con eso para ver si fue posible reproducir la actividad si no fue posible entonces voy añadiendo canales uno a uno pero empezando con el básico y después añadiendo los más especiales para modificar la respuesta y ajustar a los registros que vemos en los datos pero cuando vimos que eso fue suficiente para generar la mayoría de la actividad eléctrica que tenemos en las células dijimos bueno vamos a quedar con eso por el momento si hay otros fenómenos que queremos simular posiblemente hay que meternos en un canal tipo A de potasio aquí o otras variantes de canales pero solo lo voy a hacer en el caso de ser necesario para reproducir cierto tipo de actividad eléctrica entonces si hay que hacer varias concesiones porque nunca voy a poder ya simular todos los canales porque entonces ya va a ser computacionalmente imposible voy a empezar con lo mínimo ir aprendiendo poco a poco según las necesidades de la simulación ¿sí? ok y otra pregunta es ¿qué datos utilizaron para hacer el modelo? porque al final comenzaba que apenas han de comenzar hay una cantidad de registros de PatsClump ya en la literatura ¿entonces datos? datos de PatsClump principalmente de ratas ¿de artículos? de bienes de artículos sí de bienes de artículos entonces lo que hacemos es ya primero buscar en la literatura qué son los variantes de canales y a partir de allí buscar ok los propios registros de PatsClump sobre el KB 2.1 ¿no? pero eso no no es nada en los datos reales ¿eso solo les aporta el efecto la función de los canales pero no es un dato real de cómo está funcionando el canal? no, no, no sí existen datos no siempre hay datos en CA1 depende del canal a veces hay que ver hay que usar registros que vienen de ojocitos en que están expresando el variante de canal puede ser que es un poco alterado sus propiedades biofísicas pero es el único dato que ganamos entonces pero sí hay una cantidad de datos sobre los constantes de tiempo de activación de los canales sus potenciales medios su dependencia de voltaje a calcio todas esas propiedades sacamos de la literatura y lo metemos lo parte de registros de PatsClump que nos falta es queremos ver más sobre las respuestas de las células durante periodos intermedios de desarrollo de hecho estamos en etapas tempranas muchos estudios escogieron ratas muy jóvenes o muy viejas queremos ver todo en medio de la respuesta celular y la otra es la hipocináctica eso falta datos pero de los canales tenemos bastantes datos del registro de PatsClump ¿y cuál es el modelo? ¿es el último problema? ¿cómo? si mencionó muchas fórmulas que son básicas en el mundo de la electricidad ¿pero cuál es el modelo? bien en general es el modelo la última que puse aquí de drift diffusion este cabe dentro de este grupo de modelo drift diffusion termodinámico no hay muchas variantes ese es nuevo o sea el primero que vimos fue en 2000 que alguien que publicó un modelo una formulación drift diffusion o deriva de infusión y estamos justo derivando lo de termodinámico entonces esas formulaciones son nuevos tenemos un par de artículos publicados sobre eso si les quieren los paso después pero sí es una nueva formulación que estamos utilizando pensamos que es más biofísico porque tienes ahí incorporado la parte de drift diffusion o la parte termodinámico que realmente describe mejor el movimiento de iones que un circuito y que no tienen los datos termodinámicos porque los artículos de proteínas generalmente se dan datos electroticiológicos muy pocos artículos se mencionan la delta cero o otro tipo de acero sí hay menos datos pero sí hay una de hecho es más para la formulación para la derivación de las ecuaciones entonces empezamos de de la parte de la energía libre de Gibbs con la formulación con la derivación a partir de ahí nos da la formulación de la ecuación y después ahí metemos los datos pero cada parámetro en el modelo corresponde a algo que podemos medir experimentalmente con los caras que no no que sí existe en la literatura la mayoría de ustedes lo han medido no nosotros no o sea nosotros no estamos sacando esos datos en la literatura o sea porque eso es lo que existe hasta ahorita ¿sí? pero muchas gracias de bien tenemos igual café y galletas entonces si hay más preguntas podemos aprovechar muchas gracias gracias